La última tormenta No hemos dado hectáreas afectadas, a ver, muy rápidamente, ¿por qué? El subsecretario da un dato técnico importante, que la tormenta o la celda granicera tenía 25 kilómetros por 11. Si nosotros hacemos un cálculo rápido, ahí tenemos algunas hectáreas que pueden haberse visto afectadas en primera instancia. Dato que es cierto en cuanto a la tormenta, pero no es cierto en cuanto al daño debajo de la tormenta. Nosotros lo que hacemos, en conjunto con lo que nos da la dirección de contingencia, y el censo que tenemos en el IDR, es contraponer la imagen de la tormenta con lo que tenemos abajo cultivado. Se nos escapa así la parte hortícola, porque esa es muy cambiante, pero no se nos escapa ni las plantaciones de frutales ni las plantaciones de vid. La primera aproximación que vamos a tener, más allá de que es necesaria la tasación para tener un cálculo fino, pero por ejemplo para la distribución de agroquímicos que van a intentar cicatrizar más rápidamente la planta y que estén en condiciones para el año que viene, es esta aproximación. Es decir, lo que abarcó la tormenta y lo que tenemos debajo de esa tormenta plantado. Vuelvo a insistir, solo en vid y en frutales. Se nos escapa la horticultura porque es muy variable y no la tenemos censada con precisión. Hoy se plantó tomate en esta zona, se dejó de plantar y se fue a otra zona, etc. Pero lo que son cultivos de esta característica es que sí lo tenemos. Entonces, la primera aproximación la vamos a tener el miércoles. Y allí vamos a tener no solo cuántas hectáreas de viña y de frutales, sino también las propiedades, la cantidad de propiedades. Y de allí en más comenzaremos, como dice el secretario, la entrega de los agroquímicos. Como hemos hecho ya, les aviso, en el General Aurear, en La Paz, en San Martín, en Rivadavia, con las últimas tormentas. Este operativo ya lo hemos hecho. Perdón, el tema de la entrega de los productos agroquímicos ya lo hemos hecho. Y además quiero recordarles, como dije recién, que es la primera vez que hemos tenido tres aviones operando en el sur ante esta supercelda. También los cuatro aviones están operativos. Tenemos los generadores de superficie que están operativos. Los radares están operativos. O sea, el sistema está funcionando en su integridad. En relación a la pregunta que vos hacías, está previsto dentro de lo que es la ley de emergencia, toda una serie de medidas en beneficio de los productores, que algunas incluyen también algunas líneas de créditos con tasas subsidiadas, que es justamente lo que vamos a trabajar ahora para ver cuáles son las condiciones, cómo lo haríamos. Está instrumentada la ley, solamente hay que afinar algunos detalles, pero sí que estamos trabajando sobre esa línea de créditos. ¡Gracias! ¡Gracias!